Bueno, tienen ya todos sus detalles de Navidad, pues el complemento perfecto para regalar o para comprarnos nosotros mismos puede ser el calendario solidario que acaba de sacar la Fundación Canaria contra la leucemia Alejandro Da Silva. En él han participado periodistas, actores y miembros del mundo del espectáculo, de forma, esto es importante, completamente desinteresada. Con nosotros están algunos de sus protagonistas, aquí en Plató, José Carrillo, Zaira Medina, buenos días a los dos. Buenos días. Buenos días. Zaira, voy a empezar por ti. ¿Qué tal la experiencia de participar en esta sesión fotográfica para darle forma a este calendario? Pues yo creo que es una buena forma de ayudar y es muy bonito, pues, porque, no sé, es una buena forma de ayudar. Es muy importante, sin duda. ¿Qué tal lo pasaste cuando nos hicimos la foto al participar en estas sesiones y en el proyecto? Te lo pasas bien, muy bien, porque es como que ya lo pasaste, pero después sacas fotos como para también ayudar a más gente a que, ¿sabes? Claro. Hay que decir que tú quieres ser actriz. Sí. O sea, que esto de las cámaras y el plató, pues, ya hace que te vayas familiarizando, ¿no? Sí. Bueno, has venido acompañada de tu madre. También desde aquí queremos darle un saludo a ella, que ha estado muy pendiente de todo el proceso. Tú eres una de las niñas que forma parte del calendario, que por cierto, lo tenemos aquí. Vamos a enseñarlo. Yo creo que es importante también enseñar que con este calendario podemos contribuir a la Fundación, ayudar a niños y niñas como tú, pues, que están pasando por un momento un poco regular, ¿no? Sí. Bueno, aquí tenemos alguno de ellos. Enseguida lo van a poder ver también en imágenes. Bueno, si les parece, vamos a hablar también con otro de sus protagonistas, o sea, actor, ¿cómo ha sido todo esto? ¿Cómo te animas a participar? Claro. Es algo que no te puedes negar a participar en ello. Es algo tan bonito, tan especial, que escuchándola me emociono. Sí, es emocionarte, ¿verdad? Ahora soy padre, el sentimiento se lleva. Bueno, hay que decir que toda esta iniciativa ha estado coordinada por una persona que también nos está escuchando ya, es Oliver Escobar. Buenos días, Oliver. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? O sea, anímate, son lágrimas de alegría. ¿Contento con el resultado? Mucho, mucho. Y más que con el resultado, con el proceso, porque ha sido una experiencia maravillosa y una lección de vida. Porque todos estos niños y niñas, te puedo asegurar, que en todas las sesiones de fotos han estado con una sonrisa. Que era lo que queríamos transmitir, queríamos transmitir vida, no pena, vida. Que es lo que queremos, que es lo que ellos quieren también, por supuesto. ¿Y por qué eligen concretamente esta temática? ¿El mundo del espectáculo, actores, actrices, presentadores, periodistas? Pues, todo esto surge porque, precisamente, una de las madres contacta conmigo y me pregunta si conocía a alguien famoso. Y le digo, ¿pero para qué? Entonces empezamos, me empezó a contar un poco, ¿no? Mi abeja, pues, es uno de los niños que sale en el calendario. Y, nada, pues, empezamos a... Y le digo, mira, le hago una propuesta. ¿Qué te parece si lo enfocamos de esta manera, ¿no? Con artistas, ¿no? Y me dice, me dijo que ella ya había hablado con algunos periodistas de la tele Canaria, ¿no? Concretamente con Estíbali. Entonces digo, bueno, sin problema, lo integramos. Artista y periodista, todo el mundo así en el show business. Y, nada, buscar una temática distinta, jugar a no la clásica foto, al clásico posado, sino a jugar a escenas, a escenas teatralizadas, a escenas tocando instrumentos como lo de las Canarias, ¿no? Cuando salen en el calendario. Y buscar algo, una muestra distinta con esa perspectiva, con esa idea, con ese lema, ¿no? Que sean invitaciones a la vida. Que los niños no están tristes. No, al contrario, los niños están felices y quieren transmitir esa felicidad. Lo que nosotros ayudamos o queremos ayudar a esa felicidad. Bueno, en tu caso eres maestro y, además, por tus clases han pasado, pues, alumnos que han tenido esta enfermedad. Me imagino que eso marca, ¿verdad? Sí, y sobre todo, una primera reacción es, se te encoge el corazón. No sé, se te encoge el corazón y tú dices, no es justo, no es justo. Y más niños, es que ningún niño, ningún niño tiene que pasar por nada de esto. Y, bueno, ya que estamos, pues vamos a afrontarlo, vamos a ayudarlo, vamos a tender una mano. ¿En qué podemos contribuir? Porque el calendario, pues claro, son 12 meses, pero ha habido personas, también te digo, una anécdota, coordinar artistas es lo peor del mundo. Porque todo el mundo tiene horarios, citas, actuaciones de maneras distintas. Pero ha habido, con todas las personas que se han contactado, siempre ha habido una muy buena disposición. Nunca han dicho que no, sino simplemente cuándo, si podemos, ¿vale? Pues lo hacemos y nada, por lo menos que quiero que eso quede constancia y sobre todo se lo hemos hecho llegar a las familias. Pero claro, había que hacer el calendario porque si no, lo sacamos pagos todo el año que viene. ¿Y cómo, dónde lo podemos encontrar? A las personas que quieran colaborar con él. Bueno, mira, la propia fundación ha facilitado un número. Se están estableciendo diferentes puntos de vista, por ejemplo, de vista, perdón, de venta. Hoy y mañana, por ejemplo, en el Colegio Toscan Longuera de los Realejos, el AMPA va a hacer venta. Ahora, esta tarde, precisamente en el centro donde yo estoy, en la luz de la Orotava, de 4 a 5 y media, vamos a ponerlo como punto de venta. Se van a desplazar personas del AMPA, ¿no?, para venir a venderlo aquí. Pero hay un número con el que se puede establecer contacto. Y normalmente lo que estamos haciendo es, a través de redes sociales, si hay algún punto nuevo de venta, pues lo vamos transmitiendo. Muy bien, pues esperemos que vaya muy bien. Son 10 euros. Hay que decir que gestos como este, de adquirir el calendario, pues son importantes. Por ejemplo, para niños y niñas como tú, Zaira, háblanos de qué edad tienes, cómo te encuentras en estos momentos. Yo tengo 11 años y, a ver, en ese momento estoy bien. Es verdad que hace tiempo sí que estás como mal, porque estás mal, pero cuando lo superes ya te encuentras bien porque lo has superado. Y es como, te sientes bien. Hablábamos, Rosa, de que en ningún momento te planteaste, pues decir que no, que es casi un orgullo, ¿no?, el poder formar parte y poner nuestro granito de arena. Súper. Además, como ha comentado el compañero Oliver, tiene que ser algo de felicidad y que rebosas, pero eso no quita para que el sentimiento que entre sea este. El efecto tiene que llegar a, yo creo que a todas las personas, para que puedan colaborar y poder ayudar. Tanto esta asociación como el resto de asociaciones, que son fundamentales, ese pequeño granito de arena que podamos aportar, ayuda a muchísimas familias. Familias que a lo mejor no tienen tantos recursos y podemos ayudarlos a que tengan un piso cuando van a hacerse una prueba médica a Madrid o a Barcelona. O simplemente un tratamiento que suele ser muy caro y no pueden costearlo las familias, pues con estas iniciativas creo que podemos ayudar mucho entre todos. Claro. Otra de las vías sería la donación de médula, pero bueno, si no podemos a lo mejor llevar a cabo ese proceso, pues insistimos en este gesto, son 10 euros. Yo les doy las gracias a los tres, dos que están aquí con nosotros de manera presencial en plato, también a Oliver que nos ve por videoconferencia. Muchísimas gracias por haber participado en este proyecto. Si me permites una cosita. Sí, claro que sí. No te quito más tiempo. En todas las sesiones, no pude estar en todas presente, pero en todas las sesiones, estuve con Josa cuando la hicimos en Tejina, en todas los niños estaban con una sonrisa. Hubo momentos de emoción, de aplauso cuando acababan las sesiones, pero sobre todo lo que ha sido el proceso cuando hemos sacado las fotos. Una de las fotógrafas que también han colaborado, bueno, los dos fotógrafos han colaborado desinteresadamente, Sara, que es amiga personal, pues le decíamos, Sara, queremos esto, que hagan esto, libertad, que la gente que se vea, que disfrute. Y le puedo decir que en otras de las sesiones que hicimos con Rafa Nende, que fue con el primero que empezamos a sacar las fotos, Rafa empezó a soltarse y bueno, era otro niño más disfrutando. Los niños se quedaron muy bien, tienes que ver las caras de emociones de los padres, de no nos están dando la espalda, al contrario, nos están ayudando. Yo, igual que mi compañero, somos personas, no somos, no nos consideramos nada ni mejores que nadie, al contrario, somos personas. Y hoy la vida te tiene aquí y mañana te puede tener allí. Entonces, hay que, ahora que podemos aportar algo, por muy pequeño que sea, pues nos sentimos con esa responsabilidad, como bien dijo antes Josa. Bueno, pues solo nos queda desearles que vendan muchos ejemplares de este calendario solidario. Para nosotros en Televisión Canaria ha sido un auténtico honor haber podido formar parte de este proyecto y les agradecemos haber estado aquí con nosotros esta mañana. Buenos días. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias a ustedes.